Algo me piensa Algo me piensa y me dejo pensar Si la mayoría de nosotros Somos ignorantes de nosotros mismos Porque mirar para adentro es doloroso Y preferimos los placeres de la ilusión Los placeres de la ilusión En la necesidad de llenarnos Imaginamos el hotel lo que nos mueve En la necesidad de llenarnos Imaginamos el hotel lo que nos mueve Algo me piensa y me dejo pensar 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 Los placeres de la ilusión 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 Imaginamos en otro lo que nos puede En la necesidad de llenarnos Imaginamos en otro lo que nos puede En la necesidad de llenarnos